El Magisterio se prepara para la movilización del día de mañana que tiene como objetivo rechazar el asesinato de líderes sociales, defensores sindicales y por la defensa de la vida. Tenemos una movilización que parte de San Francisco a las 8 y media de la mañana. Vamos a recorrer por los tres parques y concentración en el parque Plaza 29 de Mayo. Estamos invitando a todos los docentes, a todos los trabajadores, a todos los padres de familia, alumnos, para que nos acompañen porque hay que defender la vida, por el derecho a la vida, porque van demasiados líderes y liderazas asesinados en los últimos años y de igual forma una cantidad de personas desaparecidas a nivel nacional. Por eso estamos y vamos a estar en la calle protestando, diciéndole a los violentos que ya no más que se cese el asesinato de tantos líderes y de tantas personas a nivel nacional. Entre las peticiones más comunes de los educadores se encuentra un mayor presupuesto para la educación pública, acceso a la educación de calidad y la mejora en los colegios públicos del país, recordando que algunas regiones del territorio nacional no cuentan con instituciones educativas y las que sí, en ocasiones, ven como sus maestros deben renunciar ante la falta de pagos. Vamos con la una, compañeros, por el financiamiento.